Hola, Acuario. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 23 de diciembre de 2019 y comentaros que como hemos hecho en años anteriores, la última semana de diciembre y la primera de enero no habrá horóscopo semanal porque dedicaremos el tiempo al ritual de año nuevo que subiremos en estos días y también las predicciones del año próximo, las generales. Los números de la suerte y la fortuna que os damos siempre en el horóscopo semanal los vamos a dar en este vídeo hasta que volvamos a la normalidad. Sin más, comenzamos. En estos momentos tu signo está recibiendo un excelente impacto planetario con la posición de Plutón y la Luna que contrarresta el efecto tenso que Mercurio puede ejercer en ti, como que te provoque demasiadas ganas de explicar demasiadas cosas y al final metas un poco la pata sin darte cuenta. Donde menos imaginas te espera la felicidad, lo cual es fantástico. Lo importante es muy interesante, lo que va a suceder porque aprovechas las oportunidades cuando surjan. La vida presenta muchas facetas y hoy descubrirás alguna de ellas. Todo lo que necesitas es aumentar tu confianza en ti mismo o en ti misma y verás como eso que llamas sueños se convierten en verdad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tienes cierta predisposición a los trastornos estomacales en este día y que de alguna forma debes tener prudencia, debes tener cuidado con lo que ingieres. De entrada ya si sabes que algo te suele sentar mal, en esta época no lo ingieras porque está más predispuesto el tema estomacal en tu caso. Sobre todo evita cenar tarde en la noche o utiliza la regla esa que dice que no te vayas a dormir si no han pasado al menos una hora y media o dos después de haber cenado. Imagina que de alguna forma pues tienes como un calendario que tienes que ir cumpliendo a rajatabla. Para el tema laboral, asegura bien tu posición actual y antes de entregar un trabajo, revísalo para cerciorarte que está bien hecho. Tal vez te demores un poco más de lo habitual pero merecerá la pena porque una chapucería es lo que menos necesitas en estos momentos. Para el tema económico, con la posición cósmica que está sucediendo en este momento, podrás recibir dinero a través de diferentes vías. Unas por medios convencionales como el trabajo y otras mediante loterías y sorteos. Hablando de ello, toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 8, el 20 y el 47. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor, confía más en tus potencialidades y verás cómo se resuelven felizmente tus situaciones amorosas. Tú posees una intuición brillante y si dejas fluir tu imaginación de forma positiva y creadora, conseguirás reconciliarte con tu pareja o con quien te interesa y con quien peleaste por algo que ahora se puede solucionar poniendo de tu parte. Si estás soltero o soltera, sé muy cuidadoso o cuidadosa a la hora de escoger tus palabras porque ahora el planeta Mercurio anda haciendo de las suyas y como te he dicho antes, podrías meter un poquitín la pata. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es mediana, equilibrada. No tienes ningún sobresalto, ni en positivo ni en negativo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu selección de las palabras adecuadas, volvemos a insistir, en el momento preciso. En negativo, cuidado con complicarte la vida con personas cuyos intereses son opuestos a los tuyos y también cuidado con dejarte influir por quienes son superficiales y no tienen criterio propio. Para el tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día fabuloso y tienes un día en el que, aunque la mayoría de la gente ya no está estudiando por ser la fecha en la que es, hay países que todavía tenéis que ir a clase, todavía tenéis que ir al instituto y por lo tanto, en ese caso, hoy vas a estar a la altura, vas a hacerlo todo muy bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes fuerza, capacidad de liderazgo y valentía. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día equilibrado, feliz y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día excelente, feliz y tranquilo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo se discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Acuario.